hola amigos qué tal bienvenidos al canal del torcua en youtube que os traigo hoy pues hoy os traigo un gadget o un aparatito de la famosa marca xiaomi esta marca que hace absolutamente de todo móviles patinetes bolígrafos absolutamente de todo aquí tengo el bolígrafo también de xiaomi ahora os hablaré también de él bueno pues en este caso lo que vamos a probar hoy es un aparato electroestimulador de la marca xiaomi el aparatito en cuestión es este es súper minimalista y muy muy pequeño y muy reducido pero no por ello creáis que no da buenos calambrazos que da bastante bastante calambrazos yo lo he probado en el hombro y lo he probado también en la parte lateral de mi costado que tengo problemas tengo unas lesiones ahí que vengo arrastrando desde hace bastante tiempo y bueno pues este tipo de masaje con mediante corriente no pues me va bastante bien para apaciguar los dolores y para y para recuperar pues esas lesiones que yo tengo en mi costado derecho y en el hombro derecho el aparatito en sí como veis es muy simple botón de encendido y apagado los dos orificios donde conectaremos este el electrodo que trae ahora veréis que fácil un botón más menos para dar más potencia menos potencia al aparato y para ir cambiando entre los diferentes tipos de masaje o electroestimulación que os puede dar y como no en la parte de arriba un puerto micro usb para cargar el aparato porque esto tiene una batería de litio como los móviles que viene en la caja pues aquí viene el aparatito este como veis que es súper pequeñito y aquí dentro traemos el cable para cargar ese aparato y los elestrodos que como veis como veréis los elestrodos están muy bien aquí vienen dos uno que yo ya he utilizado más este aunque podéis pedir también el estrodo aparte yo he comprado también otro más aparte porque estos el estrodo si lo habéis utilizado alguna vez llevan como una especie de pegamento cuando se despega esto se pega y se adhiere a la piel y claro pues de tanto quitarlo y ponerlo pues supongo yo que con el uso normal pues se terminará despegando solo pero os puedo decir que lo que más me gusta de este electroestimulador es la sencillez y el minimalismo de este aparatito además que esto se puede poner en perfecto perfectamente en cualquier parte del cuerpo que tengas dolorida no como veréis las dos cositas estas que tengo aquí los dos agujeritos es donde va conectado esto entonces hago clic aquí primero en uno luego en otro a ver si veo aquí y ya tenemos quitaríamos ahora esto y ya tenemos para ponernos esto en la parte del cuerpo que nosotros queramos como veis esto se pega mucho se pega mucho es muy pequeñito esperar os voy a poner otra vez aquí para ver porque si no no voy a terminar de hacer bien la review es muy pequeñito y como veréis esto lo podéis poner en la parte de las cervicales en un hombro en un brazo en una rodilla donde tengáis un dolor o donde queráis trataros mediante electroestimulación el aparato tiene muy pocos botones este que es el de encendido y apagado botón más y menos para controlar la potencia del calambrazo o la corriente que suelta el bicho este y el puerto de carga para cargarlo cuando la batería esté agotada os puedo decir que lo he probado va muy bien dándole dos pulsaciones a otras pulsaciones aquí al más te pega ya buenos calambrazos y la verdad es que es un masaje muy agradable mediante electroestimulación que es de lo que se trata de electroestimular la zona dolerida y tratarla no y bueno os puedo decir que me ha costado muy poco luego dejaré el enlace y el precio en los comentarios del vídeo y la verdad es que se puede llevar debajo de la ropa apenas se nota porque como veréis es súper fino se puede incluso manipular a través de la ropa porque los botoncitos que tiene pues en si veis están como serigrafiados no en el relieve y entonces aquí se toca el más y aquí pues se ve que se toca el menos que es una rayita con el menos entonces yo lo puedo llevar debajo de un chanda debajo de mi ropa normal y voy tratando mi dolor y si quiero cortarlo en un momento determinado pues no tengo nada más que darle y se corta y punto va muy bien de verdad va fenomenal me encanta que Xiaomi fabrique esta clase de productos y la verdad es que animaros a probarlo y si tenéis alguna lesión que hay que tratar por deporte por malos hábitos cogidos en el trabajo y tal la verdad es que esto va muy pero que muy bien muy bien y bueno también probé los otros días el boli de Xiaomi pues la verdad es que escribe muy bien giramos sale su puntita la puntita venía aquí con una bolita de de goma para evitar que se seque la tinta gel y bueno pues el bolígrafo escribe muy muy suave muy suave a ver si lo podéis ver mejor aquí muy suave y un trazo muy uniforme en fin va muy bien muy bien muy bien el tacto que tiene es muy agradable lleva aquí la pincita esta para colgártelo y además pues le puedes poner recambio o sea el bolígrafo se abre y le puedes poner otro recambio que se puede pedir a la misma Xiaomi la verdad es que está muy bien lo que me gusta es ese ese tacto que tiene así como si fuera de plástico que la verdad es como muy cálido y la verdad es que se coge y te permite escribir muy muy cómodamente pues eso es todo amigos hoy os he enseñado el electro estimulador de la marca Xiaomi y el bolígrafo de la marca Xiaomi espero que os haya gustado este vídeo que lo compartáis que le deis a like y que os suscribáis a mi canal al canal del Torqua que ya sabéis que es gratuito y que hablo de temas tecnológicos y de los gachas y los aparatitos que vamos probando nosotros los geeks que somos las personas que nos gusta ser cacharreros y probar todo tipo de cacharritos pues eso es todo amigos un abrazo y que paséis buen fin de semana adiós ¡Gracias! Adiós